a grabar porque Juan Rivera, el hermano de Lupillo Rivera, le manda un contundente mensaje al conductor de Pica y Se Extiende. Resulta que, ¿me recuerdan el nombre, por favor, de este dichoso conductor? ¿Alguien se lo sabe? Resulta que ustedes ya saben que en días pasados, mientras les cuento, me ponen el nombre del conductor ahí, en días pasados estuvo la señora Rosa dando una entrevista, como su segunda entrevista creó a este programa de Pica y Se Extiende, donde evidentemente fue muy claro que a ella le molestó, pues como obviamente mamá Leona, que hablarán de su hijo, que no estaba de acuerdo en cómo se estaban expresando y de todo lo que se estaba haciendo aquí afuera del mitote del actuar de Lupillo Rivera dentro de la casa y demás, por lo que en su momento el conductor, mira por ejemplo ya me puse a Carlos Adian, por lo que el conductor hizo muy notoria su molestia y le dijo a Doña Rosa, lo voy a poner así, a ver si así me escuchan mejor, le dijo a Doña Rosa que pues lo lamentaba, pero pues que él no iba a cambiar su punto de vista y que él era lo que pensaba y que no sé qué y que no le gustaba la forma de actuar de Lupillo Rivera y punto, se acabó, ¿no? Inclusive ahí manoteó un poco con la conductora, con Vero y demás y pues así quedó y todos como que, ay no, pues qué bueno, el conductor se defendió también de su postura y no, pues es que también la mamá de Lupillo, qué bueno y que no sé qué y otros opinaban que qué feo, que qué feo caso y que cómo era posible y que no sé qué tanto. El punto es que ustedes ya saben que Doña Rosa y Juan Rivera tienen ahí su canal, su bonito canal donde hacen videos y platican de cosas, chismes y demás también y también preparan comida a la Doña Rosa y así. Y entonces ahí Juan Rivera aprovechó para los que dicen, fíjense, esta es la diferencia a veces de saber separar cosas y cómo controlar tu enojo y canalizarlo en otro lado cuando de familia se trata. Ustedes saben que la familia Rivera pues trae muchas broncas legales desde que Jenny Rivera faltó, ¿no? Y pues andan en boca de todos, que si demandan al papá, al abuelo, que si no se hablan los hermanos, que si son esto, que si son el otro, que quién se andaba robando el dinero de la Jenny, en fin. Sin embargo, aunque muchos habían dicho que Juan Rivera no apoyaba a Lupillo Rivera, pues en esta ocasión cuando se trató de su hermano, de que mucha gente ya anda despilfarrando y diciendo y haciendo y aventando la piedra y luego escondiendo la mano y luego pues hablan creyéndose los meros jueces y dice, y les conozco a dos que tres varios secretitos. Dice, pues bueno, pues como que ya llegó el momento de hablar, ¿no? Y evidentemente en ese video Juan Rivera le dice a este conductor, este conductor, ¿cómo se llama, madre? También se le olvidó el nombre. Le dice, ah, Carlos, Carlos. Dice que se la pasa hablando de que, del que es figura pública, mira, Chimino, vamos, como se repitieron muchas veces las imágenes, Chimino. Del que es figura pública, o sea, hablando de mi hermano y en general de toda la gente, dice, lo invito ya sea a mi podcast o a donde él quiera. Dice, si quiere voy a su programa y me siento ahí. Si quiere, yo voy y viajo hasta Miami, no hay problema. Para que entonces tengamos este momento de hablar y de ver también tú quién eres, ¿no? Además dejen que se, ay, no, dices que se repitieron muchas veces las imágenes. Pero bueno, les voy a platicar, ya vieron ahí ustedes un poco de, y dice, entonces, que él me diga sin problema, nos vamos, nos sentamos en donde él diga y si yo vuelo a Miami, si él viene, que lo invito a mi podcast y no sé qué. Dice, para someternos a un detector de mentiras, por primera vez le voy a dar la oportunidad de que me pregunte todo lo que él quiera, todo lo que él quiera, que me pregunte sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que, a lo que él se quiera referir. Dice, y también lo invito a que él, con la mano en el detector de mentiras, sea expuesto y se le pregunte también todo lo que la gente quiera, porque la gente entonces también desearía saber sobre ti, saber sobre qué está pasando en tu vida y que no. Dice, entonces, pues vámonos poniendo claros, dice, así como él tiene el derecho y se siente con el derecho de hablar de las personas, nada más por ser figuras públicas, pues entonces vamos viendo qué tal está su vida también personal, su vida privada, viendo cómo hacen las cosas. Dice, porque hablar de mi hermano, nada más por hablar, pues está padre llenarse y así. Dije, y doña Rosa, qué bueno, hijo, qué bueno. Y yo dije, bueno, doña Rosa, con esto confirmamos que si no, mamá Leona, sea quien sea, ella va a defender a sus hijos. Sin embargo, hay mucha gente empezó a etiquetar al vato, empezó a etiquetar al vato, al conductor, y a ver, Carlos Adián, y a ver, ahora sí, échale leña, échale leña, para ver cómo, quién sale más quemado, mijo, así. Y la gente bien prendida, a ver, que diga y que no sé qué, pues a ver si, si es cierto. Y dije, miren, no empiecen a hacer broncas. O sea, si el Juan está en su derecho de defender a su hermano, porque también dijo, si creían que porque nada más mi hermano y yo tenemos unos conflictos y nos hablamos, no iba a salir a defender, pues están muy equivocados. Dice, qué bueno que el reality ya se acaba. El lunes dice, gane mi carnal o no gane mi carnal, qué bueno que ya se acaba el reality. Dice, entonces, pues ya, meramente que como él termine, que salga y se acabó, que no vuelva a saber de eso, porque inclusive también Juan Rivera, ahí habló un poco de cómo es la dinámica ahí en Telemundo, por lo cual también mencionó a dos que tres personillas ahí detrás de, ¿verdad? Sin embargo, pues la gente está con que esperan que el conductor acepte, otros que le importa la vida privada de Carlos Adián, que qué quieren saber y que no sé qué. Y aquí es donde yo digo, ven cómo la gente de repente sí se encontraría un poco. Porque lo que Juan está pidiendo es que así entonces como les interesa saber, porque la gente aún ha investigado y se ha querido meter mucho en el pasado de Lupillo Rivera, porque esto no, este reality no empezó siendo él. Desenmascaremos la vida detrás de, o sea, nunca se ha tratado de eso, sin embargo, la gente se ha encargado de ir a escarbar en el pasado de todos, en general, pero más en los que tienen algo que contar, pues a lo que se refería Juan Rivera era esto, a que puedes hablar de quien tú quieras y en general hablar de las figuras públicas sin meterte más allá de lo que, de lo que están representando en ese momento, ¿no? Por eso le decía él, entonces, pues vamos viendo, vamos viendo y investigando también qué está pasando en tu vida, a qué se refiere la gente o qué quiere saber la gente de lo que está ocurriendo contigo también. En este punto es donde les digo que se encontrarían, porque ya la gente decía, no, pero qué le importa la vida de él, entonces vuelvo a lo mismo, qué le importaba a la gente lo que había tenido, las situaciones legales que había tenido o no Lupillo Rivera con sus o no mujeres, novias, pasantinas, diversiones y demás, así como tampoco les debería de importar ni lo que pasó con Maripili, ni lo que pasó, ni cuando se ponen a cuestionar la vida, los gustos de Romé, ni cuando se ponen a cuestionar la de Aleska, que ya sabemos, ni nada del pasado de ninguno de los participantes dentro del juego, que era lo que decía Juan, o sea, no tienen por qué investigar detrás de cuando lo que les debe de interesar es meramente el juego, dice, yo también por eso en un momento decidí salir de ese reality, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto está así, la gente ya no sabe, quieren saber y quieren chismear y quieren hablar y juzgar del pasado de otros, pero entonces ya no les parece tan padre cuando les ponen otra personalidad porque andan diciendo que qué chismosos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está Juan Rivera defendiendo a Lupillo Rivera, diciendo que pues aunque a ustedes no les parezca que los problemas, pues no va a decir como él dijo, los problemas con su hermano son punto y aparte de lo que él apoye o no a su hermano, lo que sí es un hecho es que él ya también quiere que se termine y dice que no fue un buen acierto que Lupillo Rivera estuviera en ese reality, pero bueno, los de los comentarios, ustedes qué opinan de esta bonita invitación, de esta bonita forma y tan peculiar de los Rivera, de invitar a Carlos Adian, el conductor que que ahí tuvo una discusión silla con Doña Rosa respecto a que se sometan a un detector de mentiras para saber de sus vidas personales. Los de aquí abajo, comenten, compartan este video y hasta aquí la información, Chimino, córtale ya.